El tema que me toca es que Arturo me ha pasado que sea complicaciones de la sialendoscopía y técnicas combinadas. No es un tema muy fácil. Nosotros sabemos que todas las técnicas tenemos un cierto grado de complicaciones. Entonces yo he hecho un compilado de qué pudo ocurrir para que ocurran las complicaciones y cómo nosotros podemos hacer para prevenirlas. Debemos recordar un poco, esta es mi agenda, yo voy a hablar un poquito de anatomía, pero como el doctor Fabio bien ha hecho, ha explanado, voy solamente pincelando algunos datos. El principio de sialendoscopía, entonces las complicaciones que están relacionadas al material, las papilas, al ducto, a los cálculos, al procedimiento combinado entonces, o que se dice un poco sobre la literatura y finalmente cómo evitar estas complicaciones. Sobre la anatomía, es esencial para todo cirujano que quiera entrenar y empezar a hacer la sialendoscopía, que tenga un profundo conocimiento de la anatomía, sea de la parótida o sea de la glándula submandibular. Entonces la parótida con su formato peculiar triangular ubicado bien en la frente de la oreja y con su anatomía bien pertinente junto al nervo facial y con el ducto parotidio también haciendo un trayecto bien diferente comparado con la glándula submandibular. Entonces estas particularidades hacen con que la sialendoscopía tenga un objetivo, pero unos cuidados diferentes. Entonces la sialendoscopía que se hace en relación de la parótida es muy diferente en relación a la glándula submandibular. Vamos a empezar, por ejemplo, con la anatomía del ducto parotidio. Cerca de mitad de los pacientes tiene una anatomía normal, una bifurcación del ducto intraparotidio, solamente con dos ramas, superior e inferior. Pero un terzo de los pacientes no hay esas ubicaciones, esas bifurcaciones. Y casi 80% de los pacientes, el lado derecho de la parótida es igual, similar al lado izquierdo. Pueden reparar que solamente 7% de los pacientes tienen tres ramas adentro de la parótida o más ramas y que solamente casi 7% tiene una bifurcación fuera de la glándula, empezando anteriormente la glándula y después continuando por dentro de ella. La glándula submandibular, por supuesto, es más compacta, bien localizada en el triángulo submandibular, como ha hablado bien el doctor Fabio, y que su ducto submandibular camina por un trayecto desde la región del cuello hasta pasando del lateral para medial hasta el piso de la boca. Entonces, la glándula comporta dos compartimentos, sea de la cavidad oral y un compartimento cervical. Y esto es separado por el músculo miroioideo que está acá. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta cuando vamos a empezar a tratar las patologías. Entonces, casi más de 70% de los cálculos de las litíceses ocurren en la porción oral del ducto submandibular y una porción, 20 a 30% en la porción cervical o en la transición de la porción oral para la porción cervical. Lo que nosotros percebemos es que hay algunos puntos llaves que debemos frisar para que el cirujano que está empezando a hacer la endoscopía y mismo para los más expedientes, debemos tener en cuenta para evitar complicaciones. Por ejemplo, el formato de la papila submandibular, la localización de estas papilas, la angulación del ducto que sea el camino del trayecto lateral para medial donde la glándula sublingual se queda bien lateral. El nervio lingual que ha sido frisado como una complicación pasando, cruzando el ducto en la altura del segundo molar inferior. La característica de la saliva submandibular es más espesa, más muscinosa. Entonces, quien hace la salendoscopía tiene que irrigar un poco más para que nosotros tengamos una visualización más perfecta. Y la característica del ducto, el promedio del ducto, la extensión es de 5 a 6 centímetros, pero el diámetro del ducto submandibular varía un poco para cuando nosotros entramos y lo visualizamos por el salendoscopio. Entonces, en la porción más distal, en el óseo de la papila, el diámetro es de 0,5 y próximo a la submandibular de 1,5 milímetros solamente. El principio básico de la salendoscopía es que es una técnica, como los otros colegas hayan hablado, mínimamente invasiva para tratar patologías ductales obstrutivas de glándulas salivares, pero que puede ser combinada con el procedimiento abierto o no. El principal objetivo es preservar una glándula previamente funcionante. Además, a pesar de todos los otros detalles que envuelven la técnica, aún existen un bajo índice de complicaciones, pero existen. Entonces, hablando un poco más sobre complicaciones, vamos a empezar sobre el material. Esta es una foto de la cirugía que yo he hecho un poco antes de empezar. Entonces, observen que el material no está bien ubicado, la mesa cirúrgica no está bien organizada. Estos detalles, aquí está haciendo la salendoscopía, hacen una gran diferencia, porque una vez que no hay un manejo apropiado del material, por ejemplo, aquí se puede observar en All-in-One, una fractura del metal con la exposición de la fibra óptica de la luz, permitiendo una infiltración de agua, de solución salina o misma saliva. Entonces, eso perjudica de sobremanera el procedimiento y también la visualización. Si usted no se puede visualizar adecuadamente lo que está ocurriendo dentro del ducto, no se puede hacer la salendoscopía. La imagen se parece, aquí llamamos de granulada, con diversos puntos, o entonces faltantes de esos puntos. ¿Cómo hacemos para resolver estas complicaciones relacionadas al material? Entonces, el cirujano tiene que checar, tiene que vistoriar si el condicionamiento del material está adecuado. Si las pesas están bien ubicadas en sus propósitos adecuadamente, en la central de esterilización. En verdad, la enfermera del hospital, de la central de material de esterilización, es que es responsable por la integridad del material. Recordemos que la fibra es muy fina, muy sencilla. Tiene 0.75 milímetros de diámetro. Entonces, un movimiento más brusco o mismo de queda, se puede romper esas fibras. La enfermera es responsable por eso. Durante la esterilización, o sea, dentro del hospital, es donde ocurren los danos materiales mucho más comunes que el manejo, propiamente dito, por el cirujano o por la equipe. Entonces, el cirujano debe orientar la equipe de la central de esterilización para que tenga mucho cuidado con el manuseo del aparato, de las fibras y de los dilatadores. Entonces, esa es la fibra. La fibra viene con su protector para que no haga dobladuras, no haga ningún tipo de presión sobre la fibra. Entonces, nunca retirar la capa protectora para esterilizar. Debe esterilizar el material con su capa protectora. Todos los instrumentos deben ser limpos separadamente. Los propios deben estar en una caja separada y con su camisa protectora en la fibra óptica. Con eso, nosotros vamos a prolongar la vida útil del material y entonces vamos a tener una cualidad de imagen que nos permite hacer la salendoscopía más tranquilamente. La óptica debe ser irrigada con agua desalinizada o, si no hay, solamente con el sol fisiológico. Pero con el pasar del tiempo hay un incruste de materiales propiamente dito del sol fisiológico, de cloreto de sodio y que también se va a prejudicar la imagen. Antes de iniciar la esterilización, el material tiene que estar acomodado y el cabo de la fibra óptica no se debe torcer. Debe tener un ángulo máximo de 45 grados involvido dentro de la caja para que nosotros, de esta manera, para que no haga ningún punto de angulación y con eso se rompan las fibras. Y sobre la mesa de organización, debe ser bien organizado con los probes, organizados por calibre, con las pinzas, las tijeras y los moduladores que van a permitir que nosotros enceramos la óptica adentro. Esta organización es de suma manera importante porque el cirujano no se puede retirar el ojo de lo que está haciendo del video para hacer la salendoscopía. Entonces, la instrumentadora tiene que prestar atención y pasarle el material correcto para que no se desvíe la atención. Adentro, muchas veces, la salendoscopía es muy diferente una de la otra, varía de paciente a paciente, varía conforme la patología. Entonces, hay complicaciones inherentes al procedimiento adentro del salendoscopía y el cirujano no se puede dar el lujo de tirar los ojos de lo que está haciendo para prestar atención a la mesa. Entonces, la instrumentadora tiene que checar, vistoriar el material siempre. Un otro detalle, vamos a ver acerca de las papilas. Las papilas tienen una característica y que son muy diferentes una de la otra. Hay comúnmente en la literatura cinco tipos de papila. Es la más común, es una papila más soft, más suave, que es ubicado bien en el piso de la boca, anteriormente al frío de la lengua, pero se puede tornar un poco más hard, anterior, que llamamos, pequeña, no muy bien visualizada en un paciente adentro, que no tiene sus dientes propiamente. El tipo C es una papila más suave, pero que se está bien ubicada en la prega mucosa y con eso la movimentación se torce el ducto fácilmente. Con eso nosotros no conseguimos introducir los materiales y tampoco el salendoscopio. El tercer tipo de papila es la papila plana, un poco más rígida y que aquí en la foto nosotros podemos ver su orificio de entrada y el último tipo de papila es una papila que casi no se visualiza. Característicamente hay un cálculo obstruido y entonces el orificio de salida de papila se puede visualizar. El problema, las complicaciones que pueden ocurrir con las papilas son exactamente que al primer examen clínico el cirujano debe identificar cuál tipo de papila y cuál es el problema que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en una celodenite purulenta, entonces la papila se visualiza solamente porque hay una descarga de material purulento, pero a la introducción del material se puede romper este local porque es muy friable. En el otro caso, nosotros podemos tener un edema o entonces un cálculo ubicado en la retirada del básquet. La dificultad de exposición también es muy frecuente. Un paciente que ha hecho su implante, entonces con implante dentario y es muy difícil manipular y visualizar las papilas. Entonces tenemos que tener algunas otras ideas para accesar el ducto. Otro caso de dificultad de exposición son los dentes muy, la papila muy centrada anteriormente en el piso de la boca y los dentes muy preeminentes. Entonces nosotros no conseguimos una angulación adecuada para que consigamos dilatar y colocar el salendoscopio de una manera fácil. ¿Cómo resolver estos problemas de papila? Entonces nunca sacar los ojos de la papila. Siempre tenemos que observar y visualizar. En este caso, por ejemplo, estoy con mi auxiliar, se coloca el provee y el colega, el cirujano auxiliar, se tira el provee anterior y una vez que la papila tenga su tiempo y la mucosa, el tejido, se ha dilatado, se tira el provee adecuadamente siempre mirando el orificio de la papila para que de pronto se coloque un otro provee. También el cirujano debe escoger, baseado en la papila, en pacientes, las características anatómicas del paciente, el salendoscopio de tamaño adecuado. Entonces no se puede escoger un salendoscopio de 1.7 para una papila o por un diámetro de paciente que solamente de 1.1, 1.3 milímetros se va a ocurrir. Esa escoja del salendoscopio, el cirujano con experiencia y asistido muchas veces con un colega más experiente se puede hacerlo. En casos como de la foto anterior donde no se pudo dilatar la papila por dificultades propias de este paciente, entonces nos abrimos el piso de la boca, localizamos el ducto y hacemos la ductotomía. El gran problema como ha hablado el doctor Hugo en su charla es que cuando se abre el ducto se pierde la presión hidrostática dentro. Entonces se puede un poco reparar con algodón o seda y se deja un poco más justo junto al salendoscopio y para que no se escape tanto la presión de agua o de soro cuando nos vamos irrigar para permitir que el ducto se expanda un poco más. Aquí hay un otro ejemplo donde ya he cateterizado el ducto en el piso de la boca para facilitar hacia la endoscopía una vez que la papila se quedaba muy difícil. ¿Y cuál es el problema de las complicaciones relacionadas al ducto? Entonces en relación al ducto papilar como el doctor Fabio ha hablado muy bien el ducto de la parótida tiene unas características porque tiene una curvatura mediante el músculo maséter y también tiene una relación muy intrínseca con los ramos del nervio facial. Los diámetros del ducto de la parótida pueden variar de 0.1 a 0.5 milímetros en su osteo o sea pasando el músculo jugal de la mucosa jugal y la mucosa de la boca hasta 2.3 en el ducto principal en su terzo medio. En su terzo medio es donde hay una gran dilatación del ducto pero la angulación en la borda anterior del músculo maséter es un problema para hacer la salendoscopía. Muchas veces en este local hay la complicación y perforación entonces el cirujano tiene que siempre se lembrar de hacer las manobras adecuadas y relajar la musculatura para que la abertura y cierre de la boca me permita con este movimiento que el ducto sea más flexible y con eso mi salendoscopio consiga adentrar al objetivo final dentro de la parótida las variaciones entonces del diámetro dentro del ducto parotidio es un gran problema como en esta foto pueden observar por ejemplo el ramos del músculo del nervo bucinador pasando bien junto al ducto parotidio entonces el músculo maséter se queda acá es una zona que nos llamamos de danger zone donde hay probablemente el mayor riesgo de perforación del ducto en la borda anterior del macete y las otras características hablando un poco más del ducto submandibular ahora es el ducto de Bartolom que pues en este estudio tienen dos características o sea él puede entrar un poco angulado y longe lejos del piso de la boca del osteo principal en la papila o entonces entrar bien próximo al osteo de la papila sugeriendo que sea una duplicación pero no hay eso debemos también recordar la relación que existe del nervo lingual acerca del ducto submandibular en el piso de la boca donde hay un riesgo grande por procedimientos combinados como ha hablado el doctor Carlos que el riesgo es mayor en estos casos esa es una foto del paciente mío en el piso de la boca uno puede observar el ducto de Givnos bien bien observable de aquí y dilatado y en ese otro una foto de Marcial endoscopía que yo he hecho y que parecía una dilatación del ducto pero esto es el ducto de Bartolom de la glándula sublingual entrando en el ducto principal submandibular las complicaciones que podemos tener além de las variaciones anatómicas acerca de cada ducto parotidio submandibular también son las infecciones crónicas ocasionadas por la presencia del cálculo o sea o por la propia saliva contaminada sea submandibular o el ducto parotidio y también felizmente no tan común es que nos llamamos el doctor Carlos Gutiérrez mencionado la vía falsa o el falso trayecto es que parece cuando sale del ducto y consigue ver entonces el tecido conectivo que está cerca del ducto algunas fibras musculares se pueden ver muy bien entonces cuando hay ausencia de saliva y con esa apariencia que no es la saliva como flocos como nieve no es una saliva litogénica en realidad son fibras del tecido conectivo que están fuera del ducto principal acá la imagen del ducto y el momento de la perforación acá dentro nosotros conseguimos ver el ducto principal pero la vía falsa se ha localizado acá una perforación en el falso trayecto y cómo resolver entonces eso en caso de parotiditis o infecciones del ducto mandibular tenemos que tratar clínicamente con antibióticos con corticoides observar el paciente clínicamente y aguardar el mejor momento para que sea indicamos la salendoscopía tenemos que también tener en mente que el proceso inicial o sea el cálculo no sea tratado de una manera clínica entonces si abre un espacio muy grande para tratar el paciente el nuevo episodio de infección puede ocurrir el cirujano debe tener un profundo conocimiento de la anatomía y de todas las variaciones que envuelven el ducto tanto de parotiditis o mandibular y en relación al esnir ese conocimiento anatómico permite entonces una vez que haga un problema nosotros conseguimos identificarlo prontamente y no insistir con el procedimiento de salendoscopía y adoptar la mejor conducta para tratar en relación a los cálculos lo problema las complicaciones que ocurren en los cálculos es que los cálculos pueden parecer redondos circulares pero no son son irregulares de tamaños variados hay trabajos que dicen que el cálculo puede crecer cerca de un milímetro por año con tamaños variados y hasta dos tres centímetros la incidencia de cálculo se alo lechices varía el mundo cerca de casi 30% de todas las se alo lechices ocurren por cálculos obstrutivos 80% de ellos son frecuentemente cálculos obstrutivos son ocasionados en adultos más y que comprenden cerca de un porcento de la población pero la incidencia varía conforme el país en los Estados Unidos un paciente a cada trescientos mil por año pero observe por ejemplo en Inglaterra de un paciente a cada quince mil o en Suiza un paciente a cada diez mil pacientes cerca de noventa por ciento se localizan en los cálculos en ducto submandibular y diez por ciento en ducto extensión aquí en Brasil nosotros no tenemos una casuicia bien fidedigna infelizmente por diversos problemas entonces el formato del cálculo es un gran problema la tomografía la resonancia no no consigue tener una idea correcta de cómo el formato y mismo la salendoscopía porque una visión horizontal perdón se puede parecer que es algo circular pero los cálculos tienen un formato irregular y a medida que estas áreas irregulares ocupan y entran en contacto con la mucosa del ducto hay un proceso inflamatorio entonces donde hay un aprisionamiento de la mucosa y del cálculo y muchas veces nosotros no conseguimos hacer el procedimiento salendoscopio puro tenemos que hacerlo entonces un procedimiento combinado estos son ejemplos de cálculos con formatos variados con ganchos que no 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 nos permiten sacarlo solamente por salendoscopía pura aquí otros de formatos variados con extensión de partes moles diversos cálculos no solamente uno es frecuente cuando cuando hay uno cálculo tienes que buscar porque la gran mayoría de las veces hay otros cálculos que se forman detrás de este primero mira esta esta formación que estaba ubicada bien en la bifurcación del ramo entonces salendoscopía con visión frontal no conseguía sacarlo puramente y tiene que y hubo que hacerle el procedimiento combinado y este otro también que no la visión frontal parecía bien práctico pero su extensión mayor y esta área irregular en contacto con la mucosa lo prendía el ducto entonces aquí son videos que cómo es la dificultad de hacer el procedimiento en un cálculo impactado entonces sea con básquetes sea entonces con el guide wire o mismo con léser muchas veces el léser se puede hacerlo pero se pierde mucho tiempo tentando sacarlo y una vez el cirujano tiene que de pronto identificar que el tiempo se está pasando y que coloque en riesgo entonces la anestesía del paciente y hay que entonces decidir para el procedimiento combinado un otro problema que es muy frecuente con los cálculos son el básquet ubicado preso en la papila entonces como el doctor Carlos ha demostrado se hace una insicción en la mucosa para sacarlo entonces la insicción de mucosa bien en la papila se puede sacar retirar el básquet con el cálculo mayor que está preso y después después se reconstró la papila acá otro ejemplo mío de un cálculo un poco grande se abre la mucosa y aquí es la mucosa ductal para evitar entonces que ocurra una estenosa tenemos que hacer algunos otros procedimientos que voy a hablar entonces el problema con el básquet cuando se está preso en el ducto nosotros tenemos que ir atrás y buscarlo la mayoría de las veces se queda preso en la papila entonces es un poco más fácil para resolver y hablando un poco más sobre complicaciones en el procedimiento combinado por ejemplo como yo he demostrado en este video un cálculo impactado en el ducto sea por su formato regular sea por cualquier otro proceso inflamatorio que le ha ubicado ¿cómo resolver? el cirujano tiene que entonces baseado en el conocimiento de la anatomía indicar el procedimiento combinado el procedimiento combinado se puede ser puramente abierto o con ayuda del cialendoscopio el cialendoscopio nos ayuda una vez que está dentro del ducto y puede apuntar el local preciso de donde hay el problema entonces el auxiliar mantiene el cialendoscopio dentro del ducto en este caso en la parótida para guiar la localización apropiada después se hace el procedimiento combinado se puede hacer una incisión micro parótida de preferencia con disección mínima de los detalles con un monitor de nervio para que dentro de la parótida un poco más anterior dependiendo de la posición se pueda adentrar el parénchima parótida preservando los nervios abriendo el ducto para sacar el cálculo entonces después se hace la reconstrucción del ducto y se pone en un instante para evitar una estricta o una estenosis el cirujano tiene que escoger bien la incisión este es de otro tema de un vaciamiento cervical pero es un buen ejemplo de cómo debemos hacer la incisión preauricular o mismo en el cuello para los cálculos que son ubicados en la porción cervical o mismo en la porción oral más posterior de la glándula submundibular entonces con una incisión apropiada nosotros podemos localizar penetrar la glándula y retirar el cálculo siempre recordando de la anatomía y la referencia topográfica que tiene el ducto con los ramos del nervio facial y al final del procedimiento no se puede olvidar de colocar el estent para evitar una la estenosis de la papila el segundo para auxiliar y orientar la cicatrización acerca del ducto para no tener entonces estenosis en el ducto acerca del procedimiento combinado y qué dice la literatura sobre las complicaciones en este grupo de la biológica que ha hecho una gran revisión el índice de suceso en su en su revisión fue bien alta una media de 87,99% de su sexo variando de 70 a 100% de su sexo o sea el índice de complicaciones baja en este trabajo de 2015 de Ode Nagyeli le ha demostrado que las complicaciones como estenosis formación de rándula o mismo parestesía del nervo lingual ocurre en 2% cuando se hace en la parótida y cerca de menos que 2% en la glándula submandibular siendo más común la lesión del nervo lingual y el total de 15 casos entonces en la glándula submandibular probablemente porque el espacio que nosotros trabajamos para el procedimiento combinado es muy muy apertado no es tan largo una meta-análisis en el grupo de Arabia Saudita que ha levantado 191 artigos con 430 pacientes de celendoscopía y procedimientos combinados ha demostrado que el procedimiento combinado hay un suceso de 92.8% con complicaciones bajísimas de menos de 1% en este otro trabajo de la Universidad de Washington la laryngoscopia de 283 artigos con 184 pacientes hay un suceso de 99% para remoción de todos los cálculos y 97% con la improvement de los síntomas y la realidad con un índice de 0.06% para complicaciones en este otro trabajo de la Universidad de McMaster en Canadá que ha analizado 1.203 pacientes sometidos a celendoscopía el suceso de la técnica de celendoscopía pura se fue en 86% y la celendoscopía combinada en 93% con un índice muy bajo de complicaciones en este otro trabajo de la Universidad de La Coruña el grupo español que ha revisado 415 artigos con 2.654 pacientes nos observamos un índice de complicaciones de 4.6% pero el suceso de 91% para la celendoscopía combinada entonces algunas dicas perdón por el slide muy poluido pero lo que nos podemos resumir para evitar complicaciones es que el cirujano tiene que conocer la anatomía muy bien tiene que ser entrenado para manipular para handle los endoscopios y evitar entonces movimientos bruscos abulsiones de ducto el procedimiento debe ser precedido por un estudio del caso entonces entender el exame clínico entender las imágenes de tomografía de resonancia para planear las complicaciones y prever las complicaciones que pueden ser y planear tu cirugía el cirujano debe decidir cuál técnica implementar si puede ser intraductal pero tiene que estar preparado para un procedimiento combinado entonces la mayoría de la celulitis nosotros podemos retirar por el celendoscopio pero cuando hay dificultades de movilidad o entonces un tamaño un poco mayor dependiendo de la posición del cálculo por eso el estudio de la imagen es importante con el examen clínico el cirujano debe prever la complicación de que el cálculo se va a quedar ubicado entonces debemos predecir el procedimiento combinado para evitar para evitar abulsiones el cirujano tiene que manipular gentilmente con delicadeza los instrumentos evitar una atracción excesiva del cálculo para evitar entonces que el ducto se venga todo y para evitar las estenoses entonces debemos colocar siempre el stent y llegar con corticoide con hidrocortisona en este caso y la manipulación adecuada del ducto favorece entonces el la disminuir el riesgo de complicaciones entonces lembrar siempre recordar que el examen clínico con palpación bimanual el uso de loops nos ayuda a identificar las papilas y predecir si va a haber complicaciones o no y dependiendo de lo que hubo el tratamiento tiene que ser en caso de ducto muchas veces se puede suturar o de lesiones de ducto se sutura o entonces se deja un stent o tiene que retirar la glándula depende de la gravidad perforaciones de ducto se puede dejar un stent y llegar con corticoide y después acompañar el postoperatorio el tratamiento de las gándulas es un poco más simple entonces se abre masopializa las gándulas y se van haciendo los curativos para que disminuya su residencia y finalizando entonces recordar que realizar la salendoscopía es siempre un aprendizado entonces hay siempre una curva de aprendizado donde nosotros nos quedamos muy empolgados y muchas veces dependiendo de la característica del caso clínico se quedan se disminuyen un poco la entusiasmo pero después de una cierta curva todos nosotros que gustamos se puede hacer el procedimiento con un gran nivel de suceso entonces yo quiero agradecer estas son las conclusiones yo quiero agradecer nuevamente a mi invitación para hablar de esta charla de complicaciones inicial endoscopía y técnicas combinadas y perdón por mi demora en el tema así termino muchas gracias